Leo demanda a su esposa Diana, con quien lleva un matrimonio de dos años, exige que ella reciba un tratamiento, no se sabe si es psicológico o de qué tipo pueda ser, pero necesita algo que cambie en el comportamiento de ella o no le va a quedar más remedio que exigir el divorcio. Él viene de una familia cristiana, practicante, una familia unida, va a la iglesia, se reúnen los domingos, comen juntos, etc. Y ella no viene con estas raíces cristianas o religiosas tan arraigadas. Ella más bien viene de otro punto de vista. Esta es una mujer que desde los 12 años comenzó a tener sueños reveladores, reveladores y muy serios. A los 12 años soñó que sus padres iban a tener un problema y de hecho murieron en un accidente. Después con una amiga, le preguntó que si el esposo estaba enfermo, le dijo que no, efectivamente el hombre tenía cáncer. Y después, yo he tenido muchos sueños, doctora Polo, y me da a veces pena decírselo a las personas porque pensarán que estoy loca. Y dentro de... Es que es muy delicado. Ajá, es muy delicado. Es muy delicado. Es muy delicado. Y tuve un sueño, doctora Polo, con el papá de Leo. Ah, con mi papá también. Sí, yo tuve un sueño con... Yo tuve un hipócrita y un mentiroso. Yo tuve un sueño con su papá, que su papá estaba traicionando a su mamá. Diana, tú sabes lo que tú estás haciendo. Hace muchos años, doctora Polo, el papá de Leo tiene un amante. Sí, hace muchos años... Diana, tú sabes lo que tú estás diciendo, Diana. Sí, yo sé perfectamente bien lo que yo estoy diciendo. Pero que, León, espérate un momento, porque fíjate una cosa. Vamos a escuchar. Porque tú has venido aquí, tú has venido a exigir algo... Sí, doctora, pero mi papá es un santo. Para mí, mi papá es Dios, es... Yo te comprendo, yo comprendo tu postura ante tu padre, pero si ella está teniendo este sueño, ¿fue un sueño o más de uno? Sí, no, yo con el papá de él tuve un sueño, un solo sueño tuve con su papá. Y en ese sueño se revelaba. Sí, me revelaron. De que él tiene un amante y engaña a la madre de Leo. En ese sueño yo vi a su papá con otra mujer. No, no lo creo, doctora. Y por eso te has alejado de ellos. Y por eso es que yo he cambiado en la casa con Leo, porque nunca tuve el valor de decírselo en la casa, doctora Polo. No, estás equivocada, Diana, estás equivocada. Porque tenía miedo de decírselo en la casa a él. Estás muy equivocada. Yo no estoy equivocada, Leo, tu papá tiene un amante, tu papá es... Te tocó una cuerda que te duele. Tu papá es un hipócrita, tu papá es muy mensiloso. Doctora, para mí mi papá lo es todo. Ok. Tú... Tienes un testigo. Un testigo, sí. Pasemos al testigo del demandante, por favor. Vamos a ver ahora. Buenas tardes, doctora Polo. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su primer nombre? Silvio. Silvio. ¿Usted conoce a estas personas? Sí. Este es mi hijo Leo. Ah, este es su hijo Leo. Este es mi hijo Leo. Y su nuera. Ajá. Y yo vengo a apoyarlo. Yo en un inicio, doctora, estaba de acuerdo en que ella se sometiera a tratamiento psiquiátrico. Pero ella está loca. No, yo no estoy loca. El único loco que ella quiere decir es una mamá. Yo no estoy loca. El único loco y mentiroso que ella quiere decir es una mamá. Escúchalo. Porque tú eres un hipócrita. Claro que lo dije. Esta mujer está loca. Diana, mi papá es incapaz de engañar a mi mamá. Tu papá no es incapaz. Tu papá no es incapaz porque tu papá no es incapaz de nada. Es incapaz. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Déjame hacer algo. Déjame hacer una cosa. Silvio. Su nuera considera que usted es un mentiroso y que está engañando a su esposa y que usted tiene un amante. Mire, doctora, yo tengo un matrimonio de más de 40 años y nunca le sirve infiel a mi mujer. Usted lo ve tremendo mentiroso. Eso lo sabe, mi hijo. Y hipócrita lo que es usted. O sea, que usted considera que ella es desquiciada. Ella está loca. Yo nunca he visto una persona tan religiosa como usted. Yo nunca he visto una persona tan religiosa. Ya no lo ofendas a mi papá. La persona religiosa cuando se casa, se casa por la iglesia. No lo ofendas. Y delante del cura, cura que nunca van a trazar a la mujer y nunca la van a trazar. Ella está mal. Ella está mal. Mire, doctora. La solución de esto es el divorcio. El divorcio. ¿Usted piensa que aquí hay que divorciarse? Permiso, doctora, pero yo quisiera que usted, con su permiso, me diera un minuto para salir afuera un momento. Salga. Ok, gracias. Leo, hace tiempo que yo te lo dije. Papá. Es caso. No le hagas caso. Ok, todo se va a resolver y verás que todo es mentira. ¿Ok? ¿Está bien? Tranquilo. Tranquilo que todo está bien. Todo está bien. Tú me conoces. Tú sabes que yo soy incapaz de hacerle eso. Bueno, ok, déjeme decirles algo. Mira, él ha venido a buscar ayuda. Y si yo considero, después de escuchar la evidencia aquí, que ella de verdad está mal, le mandamos a un psiquiatra. Aquí tenemos especialistas. Un especialista. Para darme la ayuda necesaria. Sí, porque yo no creo en lo que ella esté diciendo. O su hijo toma la determinación que tenga. Yo no creo que debemos de preocuparnos más allá de lo que estamos escuchando aquí. Vamos a mantenernos tranquilos y ver qué ocurre. Buenas tardes, doctora Polo. ¿Esa niña es menor de edad? Sí. ¿Qué edad tiene? Diez. ¿Diez años? ¿Y usted es su madre? Sí. ¿Y ella está entrando aquí con su permiso? Sí. ¿Y usted quién es? Yo soy la mujer de Silvio. Hace más de diez años. Y producto de esta relación, tomemos a nuestra hija, Dayana. Doctora, por favor. Yo quisiera, doctora, por... Que saliera la niña de aquí de la sala. Por favor. Que salga la niña, ¿verdad? ¿Cómo estás, mi hijita? ¿Estás bien? Sal, por favor. Acompaña a Lucas. Lucas, hasta afuera, por favor. ¿Ya? ¿Papá? Silvio. ¿Paul está aquí? ¿Paul está aquí? ¿Qué pasó? Ok, déjame llamar a Paul, nuestro paramédico. Espérate. Vamos a llamar a nuestro paramédico, porque yo no quiero que nadie se haga un daño aquí. Yo quiero que el paramédico examine a tu papá ahora en este receso que voy a hacer y a la vuelta. Como es la vida difícil. Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces. Regresamos después de este corto receso. Mi papá me ha engañado doblemente. Primero, porque ha engañado a mi mamá. Y segundo, porque esa muchacha que usted ve ahí fue mi novia. Todo, doctora, no fue así. ¿Cómo que no fue así? ¿Y esa niña? ¿Cómo que no fue así? Eres un mentiroso. Cuando yo no fui a su padre también, tú sabías que era mi papá. Incluso, ¿viste a mi mamá también? Ahora, ahora no. Ahora, porque antes no me lo decías. Caso cerrado.